Terminamos en una de las falsas Ese culo está de bien, baby, sí Tranqui, nadie va a saber Bitch, shut up De la noticia con él como bala Bitch, shut up Tu culo es un postre y no tengo cuchara Baby, bitch, shut up Entro por la puerta de atrás Me gusta más cuando no hablas Si es tan sexy, te hace mal Y pronto Desastre que causé Pero yo De eso jamás hablé Todas las baby Todas las baby Que no digan nada Muñecas, muñecos Agárrense de su ropa interior Porque vienen las noticias Cantadas por Matu Rosu En clave Bobosa Llegó el viernes Se termina una semana más Llegó el viernes Que hoy voy a salir a bailar Se han entregado los Martín Fierro Digital Ganó el Gordo Dan Le agradeció a Alberto Fernández Hijocito que te lo resumió Se lo dedicó a él Le dijo ándate a laburar Que ya vamos a volver y lo vamos a arreglar Vamos a volver Y también ganó Y también ganó Luquitas Rodríguez Y también ganó Miguel Y ganó Rebor Y ganó Guillén Ganaron todo Ganaron todo Y también ganó Gasto Paz Yo te quiero Gasto Paz Yo por deje que quiero Gasto Paz No te vayas a drogar Y también se entregaron los premios ídolos Y no nos ganó Lizardo Te quiero Lizardo Te quiero Lizardo Se termina una semana más Una semana más En esta vida Y la ciudad Se termina una semana más En la República Argentina Y nadie me dice Vamos todos Las internas en el gobierno Ay, ay, ay La mañana más Me quiero rear Villaruel Se odia con Karina Y Karina lo quiere a Caputo Y ahora llegó Mauricio Macri Mauricio Tequila Cuidado con Mauricio Macri Cuidado Donde pone el ojo pone la bala Ojitos del cielo Si Mauricio Macri te quiere muerto Vas a morir Y ahora va por Caputo, cuidado con Mauricio Macri Te da el beso de la muerte y te manda a matar Te manda, te manda, te manda Y sos pollo hermano Pollo, pollo, pollo Anas y pasos Sabroso, sabroso, pollito Yo te quiero Anas y pasos No le gustó lo que dijo Beto Dijo que Beto que se le estuvo mal Y Beto que se le salió a contestar ¿Qué importa, tres carajos? Chúpame los dos huevos Y también se pelearon Davo y el Kun Agüero Y a Sofí Jujuy se le rompió el tema Una semana más en esta vida Una semana más en la Argentina Una semana más Sos mi amiga, nos tenemos en la casa stream Vamos a seguir hasta que algún día Nos maten y hoy sin que vamos a morir ¿Cómo se llamaba el Capitán Garfio antes de tener un Garfio? Yo que sé ¿Quién es el hermano menor del gran hermano? Yo que sé ¿Hasta dónde se lavan la cara, pelados? Yo que sé ¿Quién la cierra la puerta al colectiverio cuando se baja? Yo que sé ¿Y de cómo a mí mismo soy más gordo, más flaco? Yo que sé Yo que sé ¿Por dónde me da Pikachu? Yo que sé ¿Por qué Goofy es un perro y habla y Pluto es un perro y no habla? Yo que sé ¿A dónde se va de viaje egresado a la gente que vive en Manikachu? Yo que sé ¿Por qué salgo de la ducha chivado? Yo que sé ¿Dónde estudio medicina el doctor ahorró? Yo que sé ¿La naranja se llama naranja por el color? Yo que sé ¿Se llama naranja por la fruta? Yo que sé Yo que sé Yo que sé Hola ¿Cómo andan mis amigos, mis chagos? ¿Cómo andan? Nuestros únicos ídolos Acá Son los que nos van a dar el premio cuando, bueno Hoy es viernes Hoy es viernes Eso es un dato que es indiscutible, Victoria Indiscutible Y ahí hay unas piernas Oh my god No, sí, mirá, se ve la ventana que es sensual Una ventana donde Me encanta ver ventanas y departamentos ajenos ¿Te imaginas serán unas piernas descuartizadas? Son buenas piernas Son unas piernas apoyadas Sí, sí, sí Para mí son piernas, puede ser de un hombre, pero depilado Porque no... Ah, mirá, está haciendo fricción con músculo Sube Tensionó la pantorrilla Tensionó la pantorrilla Ah, boludo, ¿qué pasó? Está como acostado viendo la tele un viernes hasta ahora, quién pudiera ¿Quién pudiera? Bien, aplausos La verdad ¡Bravo! Quiero decir que... Te está doblando Así de ropa Boluda Yo también Pero ¿sabes qué? Ahí hay dos motivos Ahí cuando se te acumula tanta ropa tenés dos opciones O la que hago yo o la que hace el ser humano normal Vas lavando la ropa con prioridades Y la que hago yo que no soporto tener... Cuando se me acumula mucha ropa que me pasa cada tanto, ¿viste? Que vas diciendo, ah, lavo, 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 lavar La tirás toda la basura Y ya lavar toda esa ropa es imposible No, agarrás y la mandás al lavadero y ya fue ¡Ah! 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 Nunca lo he pensado Pensé que me ibas a decir la tercera opción que es la que hace Lizardo Que es agarra toda la ropa sucia, la tira a la basura y abre su octavo placar Para mí Lizardo hace eso O sea, si no nos entiende como puede el recibir ropa constantemente O sea, o tiene otro departamento Claro, o tiene otro departamento para tener la ropa Tiene un departamento que usa de vestidor Exacto O sea, si no nos entiende, ahora tira Dice, bueno, esto ya lo usé dos veces Claro, toda la ropa con él es descartable O invirtió su departamento y duerme en el vestidor Y todo lo demás es vestidor También eso puede ser, ¿eh? Duerme en un pequeño armario Con una bacha donde mea Y todo el resto son... O tiene algún lado oscuro Que te termina vendiendo Tipo, se hace un perfil trucho En Mercado Libre Vende toda la ropa Entonces no tiene nada Usa la ropa y va vendiendo ¿Nunca fuiste a la casa de Lizardo? Nunca fui a la casa A mí nunca me invitó Así que no podemos constatar De que tenga mucho aplacar Kuki, no sé si se usa así el buzo Es raro lo que... Tiene puesto el buzo de una forma A los jóvenes Porque así se usa ahora, boludo ¿Así se usa? No puede ser cierto Tiene la... Puede ser, creo que lo vi a Dillon Que lo usaba medio así Me parece que simplemente Kuki ayer se la puso en la pera Y no... No está sabiendo como... Chicos, las fotos de Kuki De... Ayer fueron los premios ídolos Sí ¿Te llegaron las fotos que se filtraron? Me llegaron las fotos que se filtraron Uy, ahora me ganas sos pollo, eh Me parece muy raro lo muy producido Que va la gente de la casa stream Alá, alá Que no está nominada Y me refiero específicamente a Kuki Pero tenés que ir bien vestida Yo... Me parece que... Qué envidioso, Iti No puede estar el operador mejor vestido del conductor No puede estar el operador mejor vestido del conductor, amigo Yo te quiero, amigo Podemos mostrar cómo está A ver, vamos a buscar Vamos a mostrarlo... Nico, ¿me buscan los looks de la casa, por favor? Un segundo Porque... Me parece una falta de respeto Me parece una falta de respeto Ayer fueron los premios ídolos ¿Qué tenía puesto, Obi? No lo vi Bueno, ahora vamos a ver los looks Ayer fueron los premios ídolos Que es la primera vez que se hace acá en Argentina Yo no sé qué polongas son Yo tampoco sé qué son Pero aparentemente es la primera vez que se hacen acá en Argentina Debe ser que es un premio Que se hace a las redes sociales Tipo como Team Fierro Digital Pero un poquito más llevado real a lo digital Ok, ok, ok Y participan marcas Ok O sea, por ejemplo, hay auspicios de muchas marcas Y se denomina Lifestyle Tipo hay un premio Plus Bell No, no sé si es, pero... Pero son los premios de la industria No, por ejemplo, a la terna de Lifestyle La auspicia Rabán Claro A la auspicia... ¿Rabas de dónde? Amo las rabas Me encantan las rabas Adidas Viste como que hay marcas que auspician Entonces ellos trabajan con influencers Entonces las ternas eran Mejor contenido, Lifestyle, Traveling, Viajes ¿Qué más eran? Eh... Moda A todos medios superficiales Pero está bueno, no lo digo mal, ¿eh? Claro No era mejor entrevista O sea, no ven esas cosas Ven más que nada que da lo estético, ¿no? Lo que involucra también la ropa o esas cosas ¿Quién creemos? ¿Ganó mejor entrevista a Rebor? No, no Rebor no debe haber estado ni invitado Igual, también había mejor TikToker, Instagramer Claro Pero debe ser como más... Pero es como... El ídolo me hace que es como más un contenido medio amigaba Medio rosa Sí, es rosa Medio nuestra seguidora rosa Había una rosa Sí, le llamamos rosa Es como rosa Healthy decía Claro Sí, entiendo, entiendo Son como que las marcas ven eso Es como todo lo lindo La gente linda No había gente fea Había gente linda Ah ¿Y por qué no nos invitaron? Eso explica que no... Eso explica que no... Por eso no nos invitaron ¿Qué? Por eso nos invitaron a mí con mi corpiño Con mis tetas No nos invitaron Viste como el... No nos invitaron No tengo ropa para ir a un evento así Si mañana me hubiesen invitado No tengo ropa para ir a un evento así Pero yo tampoco tengo ropa para ir a un evento así, boludo No tengo zapatos ¿Qué no va a tener vos, Zura? No tengo No, pero vos conseguís Pero la diferencia es que vos conseguís Claro, yo no me tengo Vos levantas el teléfono y decís Hola, McDonald's, ¿me vestís? No, no es tan así, primero Y segundo Vale, papas fritas Yo ahora tengo los Martín Fierro de la tele Que vamos con Cortá por los anos Que está nominado Y tengo que ver qué me voy a poner Entonces tenés que llamar a algún diseñador Alguna marca que te presten un vestido Tenés que tener el tiempo de medirte Bueno, amor, pero yo no tengo ni eso Pero vos no, vos fácil Vas a buscar una marca que te vista con un traje Yo voy en Maya No, no podés ir a los ídolos así No te dejan entrar Tengo los looks para ti o de caras ¿Cuál prefieres? Los de caras ¿Son más caras o más que para ti? ¿Qué somos acá? No, los de caras ¿Tienes caras? Bueno, atención A ver, caras Los mejores y peores looks A ver, los mejores y peores La Reynix A ver, la Reynix No me gusta Next No me gusta, pero para nada A mí no me gusta el vestido de la Reynix Ella me parece una Reynix Sí, no, nunca la estamos juzgando a la persona No me gusta su vestido Ella es hermosa Las mangas Y ella es una genia Y es una gran generadora de contenido para mí Una grosa Dejá de chuparle los codos Hablamos de vestido Pero, boludo O sea, uno dice eso para decir Te banco Porque yo también he ido mal vestida a lugares Pero está bien, es divertido Yo te entiendo, hermana Yo estuve ahí Ella no creo que haya intentado ir mal vestida No Creo que Juarez tampoco Yo tampoco Se vistió Ahí me re criticaron Uy, para No, ahora me voy a buscar ¿Quién fue la hija de puta que te criticó? Me criticaron los Martín Fierro del año pasado Lo veías que Matilda Me buscan el look de Juarez en los Martín Fierro del año pasado Mientras en la otra compu Porque dije voy a ir más osada Uy, fuiste en vagina No, voy a ir como No me gusta a mí Ir a lo obvio De cuando vas al Martín Fierro de ese vestido de lentejuela De ese vestido de la mantigua Uy, acá te tengo No voy a ir a lo obvio de vestirme bien Acá te tengo Y no tengo el cuerpo para usar Yo usaría por ejemplo esas cositas que se ponen acá en las tetas con una pollera Pero no Es esta A ver, a ver Es una diseñadora muy durosa Que hace como toda referencia coreana Atención Ah, pará, me re gusta Bueno, pero a la gente de la moda no le gustó Y aparte era como lo de abajo era como bolsa O sea, es como un diseño que vos lo podés arruchar a la pollera La podés hacer larga, larga o arrucharla y quedaba arruchada Y medio, pará, te voy a decir esto Otaku Otaku Sí, sí La diseñadora Vanessa Gómez, no importa No, es una diseñadora muy que... Combridge Ese vestido salió... Esta diseñadora salió premiada Lo hicieron en un desfile en el CCK ¿Viste? ¿Cómo? ¿Ah? Uy, pará que están haciendo unos bailes acá ACB No, igual yo banco la... No quiero decir otra Acá dicen Me encanta ese look jugario La gente de la moda no sabe nada Pará, y los costados era transparente Icónica dicen acá Poné otra foto Los costados era transparente y se me veía un poco el culo así A ver, sacame, sacame Si mirabas... Sácame pepeo Si era Rodrigo de la Serna y prestabas atención A ver si encuentro Me gusta che Y esa estuvo en la fiesta, re en pedo este año no voy a poder ir a... O sea, estará en pedo en la fiesta Acá dicen ¿Por qué la reini fue a los premios ídolos y no a los Martín Fierro? ¿Es medio vendepatria? No, 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 voy a explicar por qué Para mí Porque los Martín Fierro Digital No, los Martín Fierro Digital era medio como un evento que se hace en los Martín Fierro Que vos no podés asistir a un Martín Fierro O sea, no son premios para juzgar, chicos Son premios para disfrutar Y si te toca, te toca Y si no te toca, no te toca Porque son para disfrutar Porque generalmente son premios medio charlados Va gente porque quieren que vaya gente O sea, le invitan a gente para que vaya gente importante O sea, les gusta que el evento sea importante Entonces también vas a eso La reini era obviamente que había ternos, nada que ver Claro O sea, te acuerdas que nosotros vimos los ternados en el Martín Fierro Digital Y eran como nada que ver para digital Entonces uno se pone con la vara a decir Ay, pero esto de digital no va Y sí, no va Pero bueno, es un show Es que la reini se quejaba también que estaba como pensado por gente que no es del palo Exacto Y los ídolos están pensados por No, por marcas Por marcas Pero ganó un ídolo El palo son las marcas, ok, ok Bueno, pero una pauta me da Pero era más de chicos Fue a los ídolos porque ya sabía que ganaba No, no, para mí que fue a los ídolos porque entendía que las ternas Todas eran gente como del mismo ambiente que ella Y sí, y sí Ese clásico saludo para de hola jugario y los dos Ay, amo, te amo Me encanta cuando te amo Muy bien así Muy bien porque todas las cosas en orden como son Me gustaría que profundicen y sea cada vez más despectivo para nosotros Hola jugario y las dos bolsas de carne que tiene al costado Hola jugario más gordos ¿Qué tal? Hola jugario y fracasados de mierda También me criticaron a mí cuando fue la tapa de la revista cara De revista Gente Acá nuestra amiga Rosa pregunta muy cierto Dice ¿Pero la gente de la moda siempre tiene la razón? Para mí no No, en este para mí no ¿Sabes por qué? Porque ellos alaban Ellos alaban al vestido A ver, culito de juario Pero también no alaban la tendencia Sino como jugársela, hacer algo diferente Claro Yo eso lo valoro siempre Para mí los Martín Fierro venían a ser tipo lo más parecido a los Mets O sea, hacer como cosas locas Si no, ¿cuál es la gracia? Acá es la otra que te criticaron Sí A ver A ver Perras ¡Banco! Tornasolado Era oversize todo Quizás era Quizás se pasó de oversize un pelín Para mí era un pelín más chiquito el saco Dice, no sé pararme, yo estoy parada mal, estoy así Está borracha ¿Entendés? No, no sé pararme, no sé pararme ¿El verde es propio del traje o son las luces? Es así, el verde Para mí estás hermosa ahí Bien Me encanta Bueno, me criticaron, me criticaron Igual para mí tu peinado siempre es el de las dos colitas El de los dos cosos Bueno, en las Martín Fierro fui con las dos Me quise volver a los dos rodetes Por eso, y para mí ese te queda muy bien Y después lo saqué Igual este me gusta Fue haciendo un programa de policiales, viste, no importa con los dos rodetes Este es más perra, perra empresaria Empresaria El peinado El peinado Bueno, volvemos a la Reini Sí, la Reini Entonces te conto puntuaciones Bueno, a mí no me gustó el vestido, no sé de quién es Le ponemos puntos No, me parece que se podía poner algo mucho más cancero ¿Sabés qué es ese? ¿Ves el vestido de la Reini? ¿Sabés lo que es? ¿Viste esos? Los manteles Esos mantelitos De la abuela No, los que son de a uno De plástico Ah Que con plástico en cualquier lado de mierda Que te ponés tipo el individual de plástico Ah, individual, un individual Que tiene como una cosa de plástico y alguna cosa más transparente Para mí es eso A mí no me gustó el vestido Yo le pongo un tres Yo nunca voy a criticar a la Reini Bueno, dale Porque me cuido el culo, ¿sabés? La podemos criticar y la amarla La Reini te va a meter un dedo en el orto Yo a mis amigas la critico cuando algo no me gusta y las amo Le digo eso que te pusiste es cualquier cosa, burda No, yo le tengo pánico a la Reini Con mucha cariño las criticas Me doy cuenta Esas amigas me aman como soy, ¿sabés? Después está Jero Freik Sabes, ¿no sé quién es? A ver ¿Pero mostrame lo? ¿Lo quieren ver? Porque que vos no sepas quién es Los ganadores siempre se visten muy aburridos igual Es que... Es que... Bla, 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 bu, 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 bu Bueno, pero el premio sigo prebió los cuateles un poquito, papá. Ah, Flor Casmin Peña. No, ella, para mí, lo que estuve pispiando, es la mejor vestida. Lindo vestido. Realmente. Ella sí sabe posar mucho, ¿eh? Sí. ¿Sabés qué? Para mí hay un 50% que tenés que estar bien vestida, un... No, pará. Un... Mirá que te digo, un 30% de bien vestida, un 20% de actitud y un 50% de saber manejar tu cuerpo. Sí, porque esa pose no es natural. Pará, ¿qué se está haciendo? Ahora que la hago con el cuerpo... Hacé la nota va a salir bien. ¿Cómo es la cuenta? No sé si se ve, pero era... No, no está bien. No sé si dio 100%. Pero pará, unos puntitos... 30% tenés que estar bien vestida. Sí. Estar regia, bien, o sea, correcta. Después, un 20% tenés que tener mucha... Tenés parte de actitud. Va a 50. Y otro 50% es saber... La foto. No, mover... Usar tu cuerpo, o sea, como posás. ¿Y estar buena? O sea, saber caminar. O sea, la belleza en sí no está, no es un... No, no, no. Para mí es si vos tenés... Esas tres cosas, o sea, sabés llevarlo, sabés posar y estás bien, no hay forma que estés mal. Flor Lipa, alta bomba, ponen acá. Sí. Para mí, de lo que vi, mirá, es muy diosa. Chicos, ¿cuántas Flor Peña famosas puede tener el país, no? Sí, la verdad que ya no nos entra más. Ella me parece que... Poneme la foto. Me parece que... No, 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 la de abajo. La del negro. Me encanta que estoy pelando pepo. No, 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 la de abajo. ¿Esto? No, la de abajo. La de Flor Peña. La de Flor Jamín Peña. Esa, no, no, es que vos te equivocaste, era de la otra modelo. A ver, vamos bajando a poquito, dale. Pero poneme la foto de Flor Jamín Peña, estoy pidiendo eso. Pero me estás pidiendo cosas distintas. Vamos a la de Flor Jamín Peña y bajemos despacito. Claro, pero cerremos Flor Jamín Peña. Vale. Lo que digo Flor Jamín Peña es, el vestido me parece muy lindo, ella es muy linda, su pose me parece antinatural. Me gusta mucho el brazalete dorado que tiene en la izquierda. ¿Lo ven? Sí, me encanta. Me parece que es un detalle que le da a él, porque no se puso un collar, no se puso ni un choque ni nada. Me gusta mucho y le pongo un 9 a Flor Jamín Peña. Y mirá. Yo le pongo un 10. Mirá donde pone la mano derecha. ¿Viste? La pone en la cintura. Pero, ¿viste cómo la tiene en la cintura? Así como, es que tiene como la caderita así. O sea, si lo hacemos nosotros chicos, es que tenemos un brazo bobo. Yo voy a intentar, porque vienen los Martín Fierro y tengo que saber posar esta vez. A ver, lo que viene. Vicky, si lo haces vas a sentir que tenés un brazo mocho. Bueno, para, para. No, no, ponémela. Poné la foto y anda y volvé la foto. Ahí. Porque es 90 grados. Para, para, necesito ver la otra. Dale, dale, vos podés, vos podés. ¿No sentís que tenés un brazo adormecido? Es tal cual, amiga. No, no, poneme la foto, no puedo ver. Es tal cual. Es como que está así. Para amigos que estés embarazada, tenés que juntar más tetotas. Sí. Amiga, estás mejor vos. La boca abierta, la boca abierta, mirando al costado como que alguien te llamó para mí. Es como. Ah, ella es muy idiosa. Tu enemiga te habló acá, mirá. Acá, mirá. Es que mirá, mirá, mirá con las piernas. Sí, es raro lo que estás haciendo con las piernas. La gente no va a ver, pero pareces un vaquero. No puedo coordinar lo de arriba y lo de abajo al mismo tiempo. Acá dice Kuki, mi compatriota estaba muy idiosa. A ver, si vamos viendo despacito, vamos para abajo. Bueno, bueno, atención. Peinado icónico, dicen acá. ¿Quién es esa? No, dijimos que va moviendo de a poquito. La de arriba. Parece un video. Esa. ¿Quién es? Creo que es una, no sé. Ah, Puri Puente. Que los martíferos digitales fue vestido de sirenita este año. Ahora este. Ah, no, bueno, no importa. No. No, adiós. No, no, saltemos videos. Saltemos videos, saltemos videos. A alguno de estos cuatro les interesa. Quizás elegimos mal caras por encima de. A ver, Elian Moldavski. Caramba, ¿hay uno que vas haciendo como fotos? Adiós, caras. Vamos a parar a ti. Sí, vamos a parar a ti. Qué pena contigo. Fue difícil cortarte. Claro, es como difícil. Juli Poggio. A ver, Juli. Atención. Ah, no sé si me gusta el de Juli Poggio. Es como que me gusta y no me gusta. Ella está linda, por eso me siento que me gusta. Ella es linda, pero no es un mérito, chicos, que la gente linda sea linda en los premios. No, bueno, eso ya te da un montón. Pero no sé si. Vos sacabas un porcentaje donde la belleza no estaba. Ella la amo yo, ¿eh? No, pero sabe cómo llevarlo y sabe posar. O sea, ahí tenés 70%. La amo, la amo, la amo. Los porcentajes son cada vez más raros. La amo, Juli Poggio. Acá dicen que envidia me dan las que saben que son re divas y sexys. Sí. Es cierto. Pero sabés que no es solamente saberlo. Vos también podés saberlo. Te la tenés que creer y hacerlo. Posar en tu espejo como si vos decís, te decía, soy una diva y soy diosa perra y vas a posar bien. Pasa que uno tiene la autoestima más baja. Yo te decía algo que es muy cierto que dice acá Tamara y no quiero ser malo, pero yo también pienso como ella. Y es, a mí no me gusta cómo se viste Juli Poggio en general. A mí me parece que tiene o lucasos o se va a la mierda mal. Sí, pero parecía que se viste con la luz apagada. Como que de golpe la puede pegar y tener increíble o de golpe... Sí, pero a mí puede ser, a veces le pega, o sea, es suerte que es hermosa. A veces le pega y es diosa de esta vestida tremenda y hay veces que vos decís... Esto negro que sobresale acá... Es como un corpiñito. Sí, no me gusta mucho. Su peinado no me vuelve loco. No, a mí tampoco me gusta. No me pareció increíble. Le pondría un 6. Si entrecerrás los ojos es un coso de los que te pones cuando te golpeás la rodilla. Los que tenés en el freezer, lo agarrás, viste esos que tienen un gel frío, que lo pones cuando te golpeás. Un papel film. Ella está vestida como con eso. Medio reflex. Medio reflex. ¿Pero a ustedes les molesta que sea como demasiado conservadora y no se la juegue? No, no, no. Es más, me parece como un modelo medio de... No es muy moderno, capaz para mí, no, porque no sé absolutamente nada. Ese vestido es de Vero de la Canal, nos dice acá Rosa. No, ¿en serio? Nuestra ex invitada, Vero de la Canal. No, yo la quería escribir también para que me vista para Martín Pierro. Decirle, dame cualquiera menos el de Julio y Poggio. Yo le pongo un 6 también. Es que usa mucho corsé, yo estoy embarazada, no puedo usar corsé. Yo le pongo un 9. Yo le pongo un 6. Pero, Rosu, le pusiste mucho. Un 9, le ponés. Yo la banco a muerte. ¿A vos le gustó? Me encanta que haya abierto la pareja para chapar. Pero eso no tiene que ver con el vestido. Para mí es un todo. Bueno, chicos, yo... O sea, que se podría vestir con la piel de un cerdo muerto, que a vos te parecería igual lo mismo. A vos te parece un 6, yo no estoy de acuerdo para nada. No, no un 6 es ella, ella es un 10. Es el vestido, estamos hablando. Max hace... No, estamos bien, estamos bien, dice Max. Pará, Max. La mano sobre la mesa, Max. Yo la quiero mucho y la voy a bancar. ¿Qué querés que te diga? Es así. Aparte del corset, me parece que la encorseta un poco. Sí. Pero estoy muy sedudo. Un 6 es poquito, un 7. No, no, para mí el vestido es un 6, ella es un 10. Pero bueno... Ok. A mí me quedó de un Martín Fierro digital que fue también criticada. Igual a mí me gustó más el peinado, el maquillaje de los Martín Fierro que de este. El vestido me gusta más este que de los Martín Fierro. Pero no es como que yo dije, wow. Acá, mientras te digo... Es muy avillanera, dicen, no sea malo tampoco. No me gustó tanto la tela. ¿Qué opinan del look de Kami Hara? A ver. Ahora le buscamos... Ay, pero Kami Hara no fue, chicos. Ah, entonces, empantufla en su casa. No, no subió un posteo diciendo que Kami Hara que estaba en México. No, no, pero ella ganó y todo. Pero ganó, pero no fue. Fue, fue, tenía la retención. Ah, ¿por qué? Yo le di un posteo hoy que decía que no voy a poder ir porque estoy en México. Sí fue, sí fue, dice acá la gente gritándote. Ah, bueno, entonces vi un bite. Caíste en el bite, caíste en el bite. A ver. Anda muy mal todo esto, pero bueno. Acá está Bauti. A ver, ¿quién es? Ah, Bauti. Bauti de KH. Chicos, no me gusta esa... A solo a Leo Mattioli le quedaba bien eso, ¿eh? De la camisita así abierta. Acá Leo Mattioli y Rodrigo de la Cernana, nadie más. Aparte, el collar es igual a los botones. ¿Qué onda? Bauti, decidite. Esa camisa así abierta, Leo Mattioli solamente, o sea, no. Es como el Diego, solamente él puede hablar en tercera persona. Esto no... Me estás criticando a mí también. No, porque vos no tenés camisa abierta. Yo te estoy diciendo camisa, tipo, le falta la rosa y es un homenaje a Leo Mattioli. Amigo, lo tuyo está bien. Sin ser Leo Mattioli. Te digo la camiseta de viejo abajo. Pero no, no, eso está bien. Yo te digo la camiseta de un evento. Acá dicen, queda croto. Qué pareja aburrida, por Dios. Uy, la gente no le gusta nada esta pareja. No le gustó nada. A mí no me gusta nada el look de él. Siento que está a las 3 de la mañana en un 15. Acá dicen, te mandé al Insta. ¿Te mandé al Insta? Acá dice... Ah, ok, ok. Perfecto. Ahí lo hablo. No, no me gustó. No me gustó. No me gustó lo de Bauti. No me gustó. Ok, perfecto. Perfecto. Está a las 3 de la mañana en un 15 y me parece que es un fracaso estético. Sí. La verdad... Le pongo un 3. 3. No, un 2 incluso. Esa imitación a Leo Mattioli no va. Da vibes infiel, dicen acá. Bueno, bueno. Tenemos a... Es cierto, ¿sabés? Da una cosa infiel. Cada medio de que es un medio tomador. Y que... ¿Quién es que le va? Ay, ya está comprita. Vení, mamá. ¿Qué pasa en el boliche? Te apoya. No decía nada el chabón. A ver otro. Pará, Bauti, pará. Tenemos a... No sé quién vas a ponchar. Está Cami Mayans primero. Mayans, no Mayans. Mayans es el senador. Yo soy un poco Cami Mayans como se para. Sí, hay algo como de incontinencia renal. Me representa, me representa. Es una cosa que parece que se está meando. Cami, quizás... Mirá lo que voy a decir. Quizá Cami acá está muy bien vestida. Tiene... Se siente segura con lo que tiene. Pero le falta posar. Que es un 20%. Sí. Tiene la pierna rotada la delante. Mirá. Es que no sabe posar porque, mirá. Está tratando de posar. La parte de arriba tampoco está cómoda. No está bien con su posa. No, ella no está bien. Y a mí me siento representada porque yo pozo peor que ella. Yo en una época estaba con una chica muy parecida a ella. ¿Acá a mí? Sí, ahora que la veo en esa foto digo, wow, boludo, es igual. ¿Quién? ¿Te gustó? ¿Te calentó un poco? Debería pensar si no es ella. Escúchame. No creo. No, no creo. No, mentira. Sabes cómo te decas la cuenta bancaria. No, a mí me gusta mucho este vestido. Me cae bien ella. Me gusta mucho la tela del vestido. La cola con vestido corto. Yo este compro. Le pongo un 8. A mí lo que no me gusta es la parte de abajo. Acá dice, tendría que haber sido largo. A mí me gusta esa corto con cola. Pero ¿sabes qué? Es corto, pero tiene como algo que es como duro abajo. ¿Ves? Es como que va así el vestido. No es que cae y apretado. Eso es lo que a mí no me cierra, la verdad. Sí, no es ni falda ajustadita. Ni suelta libre. Yo veo que está como parada como un futbolista antes de patear el tiro libre. Así que veo como un metamensaje en todo su trifulca con su ex. Es cierto. Y por eso le pongo un 9. Yo le voy a poner un 6,50, 7. Yo cada tanto hago la voz del chat y dicen, jaja, nosotros hablamos como si supiéramos de moda. Por lo menos nos divierte. Acá dicen desde mi casa, luciendo como María de Barrio. No, 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 no. Chicos. Sí, no, no. Vamos a estar opinando sin saber. ¿Qué quieren que hagamos? Es cierto que Bauti se parecía al abogado novio de Cintia Fernández. Acá la gente, ¿qué opina de Cami? Cami después se puso otro vestido, dicen que lo cambió. Ah, dos looks. ¿Qué humos? Dicen que tendría que haber sido largo, no convence, es muy corto. Tiene cara de estar pasándola mal. Adri pregunta, ¿desde cuándo somos especialistas? Hoy. Hoy. No, yo ya era, yo ya era. Desde hoy. Me cansé de ser especialista en... Me quedan dos materias. Me cansé de ser especialista. ¿Viste ese meme que dice, ya me cansé de ser especialista en deportistas transgénero? Ahora vea, esta semana voy a ser especialista en no sé qué. Ya fuimos especialistas en vacunas. Vamos cambiando de especialidad. A ver otra. Política venezolana. Ponchamela del medio. Ponchamela del medio, a ver. Ahí están ellas. ¿Quién es? No veo nada. Ella es Momi. Ah, Momi. Y ella es Juli Castro. Castro. Sí. Cuando vino acá Matilde el otro día, dijo, ay, ya me tiene harta Momi. Siempre está con el pelo largo, el mismo pelo. Mirá. También look. A mí Momi me parece muy sensual. Es linda Momi. Me parece muy sensual. Mujerón. Y me parece que está bien. Pero siempre está parecida madre e hija. Sí. Hay un poco que a mí eso ya, no sé si tanto me copa como, basta. No son amigas, son madre e hija. Y también el vestido negro para mí da una cosa. Con el fondo negro. Con el fondo negro no te despegas. Y también da una cosa medio viuda. Sí. Como medio tipo se les murió el papá de ella. O Anastasia y sí. O alguien. Y están tipo. Las hermanas traen de Anastasia. Claro. Con brillos, bueno, como que zafa un poco más. Pero el de Momi que es más opaco me parece muy negro. Pero me parece que está linda igual. Para mí están correctas, es la palabra. Es correctas. Es como que está bien. No se destacaron, la verdad. No es que vos decís, che, qué linda que está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero está correcta. Para mí están bien. Yo le puseis. Están sobrias. Y aparte tiene la carterita que dicen que ya no se usa más. O sea, pretenden que vos te tengas que poner el celular en el ojete, digamos. Claro, yo banco. Directamente. Porque vos salís así y después los programas te critican la carterita. Y vos decís. Pero para la foto no la podés tirar. No, dicen ahí tenés que dársela a alguien para que. Sácame, sácame. Para que te la tengas mientras sacás la foto. Claro. Bueno, pero es una carterita, una mini carterita. Igual esa crítica es de mal cogido. Esa crítica es de mal cogido. Y lo hacen un montón. Yo banco que, banco la combinación de ambas. En su contraste de pieles, con el mismo color de vestido, con las carteritas. Me parece que el todo en este caso es más que la suma de las partes. Que hay que ver cómo se compone. Él ya pasó de año, me parece. Hablas ya con otros términos. Con lo cual es un 9. Es un 9. Vos solo tenés dos notas por ahora. ¿Tenés 9? ¿Le ponés a todos esos 9? Para mí, es verdad lo que dice acá en el chat. Coincido con Virginia. Que me parece, para mí Juli con el lomazo que tiene. Con el, que es pendeja. Todo podría parecer un look más canchero, más como actual. Bueno, para, Momi tiene un lomazo también. No, no, Momi también. Pero entiendo que por ahí. Mami tiene más pechuga que el mercado central. Pero para, pero Momi ir con algo así por él de pendejita. Viste que ahora usan todo como agujero. Y más, como más canchero, por ahí más de la edad de Juli. De la Breche que de, va, yo tampoco me pondría algo así. Van con su vínculo que dicen, che, nos ponemos de negro, sí. Acá dicen que en los Martín Fierro fue de rojo y estaba mejor. ¿No era flaco? Anabel Sánchez estaba regia. A ver. Ahora vamos a ver. ¿Y ti diciendo vestido largo, corto, what the fuck? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Yo estoy tomando mate y ganando plata, chico. Esa es la verdad. Que dure lo que dura dura. Que dure lo que dura dura. A ver. Ahí están nuestros hombres. Ah, el pollo viñolo. El pollo viñolo. Ah, el cachete. Ahí está el cachete. Total black. Chicos, mucho negro. El cachete está con... Que trae con canos, papá. El cachete está sin saco, ¿no? No, tiene, tiene. Tiene. Pero está todo negro y el fondo negro. El fondo negro también quiere decir, pero tuvo que poner el fondo negro, ¿no? Bueno, perdón. Sí. No, no. Sabés que capaz que hay de la revista Gente, a mí mejor, porque el fondo de la revista Gente que sacaban fotos era rojo. Ah, mirá. Ah, sí. Ah, Lizardo con el novio. Que quiero decir que el novio, por Dios. El novio es un modelo. Es modelo, ¿no? Me da una bronca. O sea, para mí tiene que ser modelo internacional. Es como medio de un Iván de Pineda. Tiene cosas de Iván de Pineda escasas. Es muy, muy estético, muy hermoso. Los dos, obvio, pero... Lizardo está para mí como el... Son mozos. Como se tiene que... Bueno, son un poco mozos chicos. ¿Cómo son mozos? Les muero la cuenta. A mí ya el moño no me va, pero... Un café en la cuenta. Son mozos. ¿Cómo son mozos? Decí que son personas hermosas que se ponen cualquier cosa y le va a quedar hermoso. Yo lo veo... Pero para mí era el premio ídolo. Podría decir un poco más jugado. Pero de hermoso a hermoso hay una letra. Por eso, bueno, ya lo dijo Juli Poggio, ¿viste? Hermoso, hermoso. Para mí está lindo, Lizardo. Para mí es moño, no es corbata el hombre. ¿Es moño para vos? Para mí es moño, para mí es moño. ¿Y tiradores? ¿Y tiradores? Entonces puede ser... Para mí también podés usar no saco e ir en camisa solo y estar lindo. Pero sí, yo estoy de acuerdo con vos en que para mí hay que jugarse un poco más. Porque los tipos lo tienen más fácil, boludo. Para mí el ídolo debería ser más jugado. Un traje de un color. Es real el novio de Lizardo. Parece hecho con IA, dicen acá. Te juro que parece hecho con IA. Dos pingüinos. No sea malo, boludo. Está re lindo. Más quisiera yo parecer ese pingüino, boludo. Parece el novio de Lizardo, parece por IA seguro. O sea, lo compró. Para mí lo dieron de canje un novio. De canje. De IA, porque es perfecto. Que eres un fachero de canje. Modelo univán de Pineda mezclado con... Es cierto que hay que levantar la vara. Para mí habría que... Yo si fuera que haga unos premios... Debería ser el próximo de los ídolos, tipo así como algo más loco. Yo prohibiría cosas. Para mí el dress code, en vez de decirte cómo tenés que ir, te tiene que decir cómo no tenés que ir. No se puede neguero. No podés vestirte varones. No, está bien. No podés ser camisa, saco y boño, blanco y negro. Viste que ahora se usa mucho como polleras para varones. Polleras largas, tableadas. Me calientan los tipos en polleras, por favor. Me encanta. A mí también me gustan los hombres con polleras. Larga. ¿Te imaginas a Gustavo en polleras? Me parece canchino. Es como que me da como sexy. Sí, es lindo. Re. Pero Gustavo no tiene ese lugar así. No me lo imaginé. No me dijiste Gustavo en polleras y no me lo imaginé. Gustavo es clásico. Clásico, clásico. Pero también eso es lindo. El hombre, hombre. Yo le dije que cambiaría un poco. Manos de tipo. Es muy clásico. ¿Qué sabe de que el tornillo va al ser de taludo? ¿Sabes lo que me costó sacar de la chomba? Lo que pensé que ibas a decirme. Cuando me dijiste, ¿sabes lo que me costó sacar de la cho? Dije, diablo, ¿qué le voy a contar? Usaba mucha chomba. Pero ahora volvió la chomba pero abrochada hasta arriba. No me gusta la chomba. ¿Arriba tampoco? No, no me gusta la chomba. Che, acá la gente dice necesito ver a Kami Hara. ¿Puede alguien buscarme a Kami Hara? Ay, a Kami. ¿La tenés? Te la pasaron, Rosu. Pero si no ponchala desde el tuyo, desde allá, chicos. Tenemos dos compus. No es tan fácil la cosa, amigo. Hay varias compus. No es que podés ponchar dos cosas al mismo tiempo. Hay 73 compus. No, porque tenés que sacar una y poner la otra. ¿Esta es Kami Hara? Ah, veo satánica fue Kami. Atención. Che, Kami Hara está full satánica. Pero me gusta porque se la jugó. A ver, ¿qué tiene ahí de Disney? ¿Qué tiene ahí acá? A ver, déjame, voy a acercar a mirarlo muy de cerca. A ver. A ver. Acercate. A ver, analizanos y contanos qué ves. ¿Qué tiene Kami Hara? Sí, amigo, solo hace falta una cámara que te tome. Que estamos. A ver, ahí. Estoy viendo acá. Kami Hara. ¿Qué tiene? Un cuadro renacentista. Ah. Pintado, medio dark, ¿no? Con colores rojos, sangre. Uy, ya. Negro. Tiene pantalón, chiquis. Ah, tiene pantalón. Tiene pantalón con unas lentejuelas. Sí. Una carterita que es una biblia. ¿Cuántas cruces? ¿Están viendo? Vamos. Una carterita que es una biblia dorada. Todo muy bíblico, ¿no? Uy, la van a salir a matar la iglesia. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis cruces en el cuello. Yo toco de biblia. ¡Canta, chicos! Esto para mí es un look pensado para un premio ídolo o idol, no sé cómo se dice. Este look es full satanista. Es una de las brujas de la película de brujas. De Sánchez. Y mangas. El corcete este que tiene puesto, que tiene sierra adelante. Hace sierra adelante. Que me gusta, le compro. Yo a este look... Maquillaje de gótica. A este look le pongo un 10. Para mí. Porque por lo menos se la jugó. Hizo algo distinto. No cayó en lo obvio. No dijo, bueno, consigo un vestido y ya. Lo pensó. Dijo, voy a ir lookiada. Voy a ir con un concepto. Me encanta que tenga una carterita de una biblia. Yo a este look le pongo... Te digo yo también, le pongo un 9.50. Un 9.50 porque siento que podría haber sido incluso... Yo me hubiese pintado todo más de blanco. Viste como full vampira. Cara bien blanca, eso rojo y negro. Pero ahí ya podés hacer un disfraz, boludo, no. Y bueno, pero vea, esto es un fondo para sacarse una foto. Si no estuviera sobre fondo negro no se vería nada. Es verdad. Te digo que me pasa. Las imágenes son tremendas, chicas. Hay unas imágenes muy locas ahí de toda la cuestión bíblica. Tiene muchas cruces. Pero Jesús no... Era medio falso profeta. Así que yo no... No, usted se tiene que repetir de lo que dijo. No, yo creo judío. Así que por eso no... Usted se tiene que repetir de lo que dijo. No, yo te lo digo acá y para mí por eso es un 9. Acá la gente que le puso. Reina, merecidísimo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, le criticó. Era tuyo. Nadie es tan bueno como Cami. Aguante Cami. Aguante TTT, se merece todo. Sí, dicen que es de Vero de la Canal. Mirá la diferencia entre tenemos un vestido de Julio y Poggio de Vero de la Canal y este. En el sentido de que acá Vero de la Canal pudo dar rienda suelta a su creatividad. Claro, también está lo que te permite la persona cuando te pide. Claro, me imagino que sí, totalmente. Me gusta mucho esto. Mucho rojo sangre. Me gusta. Mucho vampiro muy crepúsculo. Vos fui la casa de vampiros. Me gusta. Así, así que es verdad. Acá dice Cal, así tiene que ser el próximo más jugado. Totalmente. Basta. O sea, son chicos jóvenes. No nos aburramos con los looks, obvio. ¿Por qué quieren ser gente grande vestida con lentejuela, viejo? Sí, basta de lentejuela, gente. Ya estoy en el nuevo corrector. Ah, este era el point. Acá era. Para mí también de Artemis, también tenía algo raro. Artemis siempre se pone cosas raras, pero hay veces que le va bien y hay veces que no. ¿Qué dice? El pelado. ¿El pelado qué? Anteojos negros. El pelado está fachero ahí. Está fachero, está lindo. Lo pongamos para ahí. Ahí está lindo, boludo. Parece un cantante. Sí, parece un cantante de la conga. Parece el cantante de la conga. No, parece una cosa de afuera. Sí, tipo un francés que viene, que canta un ska. Un francés, te parece. Sí, es medio francés el pelado que... El pelado se puso una corbata ancha. La famosa canción. Se suele evitar entre los tipos. Se ponen mucha corbata finita los tipos. Claro, ¿ves? Pero el pelado se la bancó. Eso habla de su valor. A ver, siguiente. Después tenemos a... ¿Quién es ese? ¿Qué mierda es ese? El amigo Jero Freixas. Ah, Jero Freixas. ¿Quién es? Ah, de fútbol. Tiene una pinta. Chico que hizo por hacer un videíto, ya están pegando un montón de canje, viajan al Mundial, todo con la esposa. No, no podría... No podría... Son actores también, ¿no? De hecho, es presidente de uno de los equipos de la Kings League. Ah. Que hizo en Europa y hizo en América y es presidente. Es medio como un Maica Migorena paquero. Ay, sí, es verdad. Pásalo, no me gusta este. Exacto. Luquita Rodríguez. ¿Y este char? ¿Qué es? Eso es un look, Luquita. No, él fue también a los Martín Fierro Digital, fue genuino a su look. Lo banco. Que uno lo ve y decís, ay, pero todo lo que tiene puesto es carísimo, chicos. No, no. La gente subestima, pero es todo de él seguramente y es caro. Pero es como cuando fue a lo de Juanita. ¿Quién te vistió? No, lo tenía yo ahí. No, yo, claro. Para mí es excelente. Tiene de estar en la depresión rabiosa, ¿eh? La depresión rabiosa. Sí. Se vistió con lo que pudo. Banco. No, es carísimo todo, es muy caro. Le doy un 9. Le doy un 9. A mí me parece, yo le doy un 7.58 porque fue fiel a su estilo, pero tampoco es como que se esforzó demasiado. Acá dice Niti, se atrevió tanto, malísimo, Luquita. Che, ¿por qué me ponen de parámetro negativo? La puta que los parió. Yo siento que estoy lindo hoy. Y este chavo. Dice que estaba lindo. Uy, ¿viste cómo se llama este nene? Lucra. Lucra. Un bebote. ¿Cómo Lucra? Ese es muy lindo, Lucra, pero el look, para mí, él podría haber hecho algo más jugado. Sí, ese podría jugar. Un traje todo azul, con el pelo azul, todo azul, no sé, algo así. Algo más loco. ¿Yo qué querés que te diga? Me parece que está lindo. Y él tiene una sonrisa medio que ya no podés ver otra cosa. Sí, tiene esa sonrisa, esa sonrisa que te da. Para mí ese es lo más parecido que podemos llegar a tener al Potros Rodrigo para ver. Tiene cositas del horse. Tiene cositas del horse. Tiene cositas del potro, lo dije desde el primer día. No, Julián Cartón no quería estar ahí. No quería. ¿Jean? Tenía menos ganas de estar ahí, Juli. Te dice, ya le dio pasca segunda ceremonia de la misma semana. Misma semana. Para mí si se ponía un pantalón negro, zafaba, pero un jean no me gustó. Julián Cartón dijo, bueno, vengo a recibir el nombre de Karo Pardíaco. Claro, capaz que esperaban que vaya vestido de Karo Pardíaco. Pero ya está, chico. Pobre hombre. Está descubriendo que vive en una jaula de oro ahora. No, y aparte todo el mundo que lo ve le dice, ya está, viste, como que ya pasó esa etapa hace unos años atrás y ahora vuelve. Acá dicen, el vestido de Steffi fue el mismo que el de Flor Peña el año pasado. Uh, acusaciones de robo. La jaula de oro, me encantó esa metáfora. Es que sí, boludo. Esta ya la vimos. Esta ya la vimos también. Acá salió mejor igual. A ver, ahí salió mejor la Reini. Un poquitito, ¿no? No me gusta. No, pero sí es sin gustar. Medo sirena también. Sí, tiene... Y ella es Martivenza. Martivenza, para mí ella está muy linda. Le vamos a ir. Me encanta. Le queda muy bien ese look. Eso me refería cuando hablaba de Juli Castro. Pero algo más... Y más como... Son pendejas, boludo. Está bien que se vistan con un look medio de su edad. Es como un pendejo que te camina a la cancha. Ah, le da. Le da un poquito. Le da un poquito. Y ella se viste muy bien. La vez pasada que fue algo también, no sé qué, estaba muy bien vestida también. Chicos, realmente me doy cuenta que yo estoy criticando a todos y ahora me veo al costado y parezco un camionero tomando un mate. Pero muy bien vestido. Acá dice Coco, che, inviten a Tini a un programa. Dale. Bueno, ella quiere, pero estamos viendo cuándo. Estamos viendo porque no tenemos tanto tiempo en la agenda. Capaz que en septiembre. En septiembre capaz viene Tini. Dale. Un ratito a charlar. A verlo. Después lo charlamos, pues. Bueno, y este... Y este... Ah, este Chad. Chadwick, Volk, Horseman. Y este Chad... La sonrisa, ¿no? Sí, sí, sí. Qué hijo de puta la cantidad de dientes que tiene Lizardo, boludo. Qué bronca de me da. Y dientes blancos, así como perfectos. Lo que tiene... ¿Te aseguro que... Todo lo que es ir a Braverman, ¿eh? Porque todos los famosos van a Braverman. Eso es un lugar... Que es un dentista que todo... O sea, vos te consagrás como famoso cuando vas a Braverman. Uy, amiga, ¿y vos qué estás esperando? Y yo no voy a Braverman. Voy a Leandro, que para mí es un capo. Le mandamos un beso... Un beso. A Leandro Gómez. Leandro Gómez. Que atiende el microcentro. No, es un capo. Es el dentista de Nati J. Bueno, bueno, bueno. Y de Leandro, del Gordi. Ah, ¿en serio? Bueno, bueno, bueno. Bueno, Nati tiene los dientes blancos. Se ve que consume calcio. Acá Pepo me gritó... Me gritó que Lizardo tiene los mismos dientes que yo. Y yo te quiero decir que a mí me faltan como cinco dientes. Así que no jodas con eso. Porque yo a veces tengo lo de acá. Acá atrás son dos baldíos tengo. Leandro Salado es el apellido. Yo te banco, y te gracias. Y hace de los Highliners. Tiene su propia marca de alineadores. ¿Y no pone dientes? Sí. Escribile. Leandro Salado. Son muy buenos alineadores. Parecía que estás inventando apellidos realmente. No, pero Highliners. A ver, ¿quién más hay? ¿Está Fran Gómez? Fran Gómez, tranqui. Fran Gómez siempre curte esa de remera con saco y un collar. Que es una muy de chaboncito de ahora. Que yo la respeto. Es ir a lo seguro. Es ir a lo seguro, pero poner un brillito. Me parece que está bien. Para mí podría ir más canchero. Todos los hombres me decepcionan cada vez más con sus looks. Pero son nuestros privilegios, no nos lo quites. Me tienen las pelotas llenas. No nos quité los privilegios. Siguiente. Último. ¿Quién mierda? Chayén. ¿Quién es el costado? ¿Quién es la señora? Me gusta el vestido. Ana Pascual, Alex Domenech, madre y hermano de Dulceida, creadora de los premios ídolos. Todo bien, chicos, pero no sigamos inventando famosos. Todos los días me levanto y hay 200 famosos nuevos que tienen 3 millones de seguidores que no sé quién porongas son, no sé en qué momento se hicieron famosos, no sé a qué mierda se dedican. Después entrás a su Instagram, no sabés a qué se dedican, no lo entendés. Solamente ves sus canjes y no sé de dónde porongas salieron y me hacen sentir un loco en un cuarto acolchonado, boludo. Durísimo, durísimo, ahí tienen los famosos. Pero boludo, no sé quiénes son. ¿Está bien? ¿Sabés lo que decís? No sé de dónde son. ¿De dónde salen? Bueno, y los conductores, por último, si querés. Acá están ellos. Ellos son... ¿Qué? Qué linda ella, ¿eh? Sofie Martínez y Martínez. Sí, Sofie Martínez y Niki. Qué linda Sofie, ¿eh? Linda, hermosa. El vestido que se puso me gusta. Muy bien hecho. No le puedo ver, porque tiene hasta las tetas ajustadas o sube, no entiendo. No, no, el vestido es acá, mirá. Pero tiene algo hasta acá. No, para mí es un tiro altísimo, ¿no? Claro, algo hasta acá tiene. A ver, bujemos fotos de Sofie Martínez. Ahí está ella, mirá. ¿Ves? No, es un vestido que tiene... Una paja. No, 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 es un vestido hasta acá, una pollera, debe ser. Claro. Una pollera alta. Una pollera alta. ¿Y nunca se sacó el saco? ¿Nunca se sacó el saco de los hombros? Dale, vi. ¿Cómo incomoda la moda de las mujeres, por favor? Ay, hace frío. Pobrecitas. Hacemos todo eso, ustedes ponen los trajes negros. Perdón, somos esto. ¿Somos esto? Somos esto. ¿Y Nico Quiato, mirá? Canchero, mano. Canchero, buen. ¿Qué hace traje, nada más? No tiene nada de... ¡Wow! ¿Y si lo puede andar defendiendo, Nico Quiato se defiende solo? Nico Quiato podría haber estado en cueros. ¿Por qué no pueden pensar en un look más jugado? Insoportables son. Faltan, pero mirá, ahí tenés jugado. ¿Quiénes mierdas son estos dos? El pollo vinieron. No, estos son los mías, boludo. Los mías, son los mías. Sí, son los mías. Encima con los hombros. Uno es tucumano, los dos. Qué grande, ¿eh? Cuando juega la selección. ¡Qué lindo volver a verte! ¡Qué lindo! Entre 18 días vuelve la selección argentina. Escuchame, ¿el gorro de lana? ¿Vos querías que se ajugara? Se puso un traje y un gorro de lana, como si fuera el chompilas. No, no me va. ¿Quién es ese? ¿Quién es, digamos? Eminem. Dijo, de acá para abajo soy Nico Quiato, de acá para arriba soy un ladrón de mi pobre angelito. Eso, te pones un gorro de lana si todo tu look de abajo corresponde con el gorro de lana. Un traje con un gorro de lana, o sea, si ponen unas cadenas. Tipo, Eminem te va, pero ese con un traje. Medio matar una quena. Con un traje, mirá que te cortaste mal el pelo y te lo estás tapando, viejo. Chicos, el mía rubio es igual a Messi cuando era rubio. Sí. El mía rubio parece un mago. Para mí es el pollo viñolo, perdón que hiciste, pero... Parece un mago. Sí, tiene cosas del pollo viñolo. Es un poco todo lo que estamos diciendo. ¿Quién es la entrevista de Alacanti? Me parece que es Mike Springer. Ah, novio de Alacanada. No sé, no sé. A ver, ¿alguien más tenemos? No, Juli Castro. Juli Castro. Fran Gómez. Mirá, el pelado está haciendo la posición de poder. ¡Ah, Illuminati! Esto. ¡Illuminati! Hace poco aprendí. No, no, pará. ¿Es Illuminati el pelado? No, este es Illuminati. Esto, ¿sabés lo que significa? Lo hizo así, la concha, es Illuminati. Pará, te voy a contar una cosa que es rey loca, boluda. Porque es la concha. Porque está para abajo. Sí. Te voy a contar una cosa que es rey loca. ¿Sabés que esto que te voy a decir es real? No, no, conspiranoía. A ver. La gente de empresas y eso, que estudia como, viste, como... Sí, tipo like to me. Sí, no, que estudia tipo todo lo que es como hablar, como negociar, etcétera. Plantean que esta posición de las manos cuando hablás con alguien es la posición con la que los dominás. Ah, yo lo hago siempre, esto. Ah, lo voy a hacer. Viste, si vos haces esto en una charla, transmitís... Pará de dominarme. Pará. Voy a hacer lo que vos quieras. Si vos haces esto en una charla... Ah. Voy a servir concha. Claro, es como que sos la persona que manda en la conversación. Claro. Y si haces este, mirá qué te voy a hacer. Si haces este... Este, señalando a la persona, es como, sos mi puta. Sí, 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 sí. Básicamente, es tipo, a vos, vos sos mía. ¿Y si salís en la foto con la mano en la pierna del otro? Tengo varios que quiero hacerle eso, sos mi puta, ¿eh? Cuidado. Sí, pará, pero fuera de jodas y se repelean, porque en las fotos ponele entre presidente y eso, por la persona que pone la mano así, ponele... Ah, lo domina, lo pisa, como los perros. Es como que transmite una situación de como, ah, este lo manda a este. Como el gallo que te pisa la pata. Exacto. Te pisa en la pata. Como Néstor cuando le puso a Bush en la rodilla. Ah, como diciendo, papá, acá mando yo. Claro, como cuando ponés un arma sobre la mesa. Ay, lo voy a empezar a hacer, voy a hacer esto. Las próximas fotos que vean mías con gente va a ser una así. En la rodilla, en la rodilla lo matás. Otra así. Si están sentados en la rodilla. Y otra así. Si se están estrellando las manos, también. La otra mano es acá. Ah, como diciendo, te calzó. Como diciendo, te voy a... Te regalara. Sabés cómo, te tengo... Las fotos no estás en cuatro porque yo no quiero. No, no, no. Gil. Es una sadomización total. Nada, yo para que sepa negociar. Nos vemos en el piso. Ay, hace mucho, no la veo a ella. Bueno, esos fueron los premios ídolos. Me gusta que no hablamos nada de quien ganó algo. Virginia dice, el que está hablando, ¿quién es? No, un chavo que se metió. ¿Por qué interrumpen a Vicky? Sacaron de un correloj. Un saludo para Vicky y... Es Homero Petinato. Soy Homero Petinato y el saludo de Santiago Ojos. Él es nuestro Homero Petinato más talentoso que Homero. Nada más que le tocó estar en un lugar más incorrecto. Sí. Próximamente Iti en Olga. A ver, dale. Escúchame, mostrame a los chats de acá. Vamos. ¿A ustedes les parece que Obi vaya así vestido? A ver, a ver, házeme un zoom porque no lo vi. Necesito verlo. Yo te voy a decir esto. Obi, nuestro operador de video. No, está muy lindo. Está indiscutible que está muy lindo. Sí, para mí es un 9. Está indiscutible que está muy lindo. ¿Qué dice ahí? Algo satánico. Necesito saber si dice algo que tiene... O sea, algún mensaje tiene que decir. Protesta. ¿Protesta? ¿La palabra protesta? Es una barca de acá. Ah, pero no estás protestando. O sea, no es un statement. Estoy a favor de la protesta siempre. También, también, claro. Pero no sabes contra qué estás protestando. Capaz está protestando contra la existencia de negros. Se protesta y la revolución yo estoy. Me sale mi adolescencia, así que va. Pero capaz se está protestando por la existencia de los pobres. Tipo, mátenlos a todos. No, amiga, no podés aplaudir todo. No, no. Sí, sí. Ni un pobre menos. Para mí, obvio, lo que vos estás diciendo es que alguien se tenía que jugar. Sí. Pero, obvio, no estaba nominado. Yo siento que si no estás nominado... Está bien. Bien, es. Pero, ¿sabés qué va a pasar? La gente lo va a mirar y va a decir, che, ¿quién es este chat? Hay que nominarlo el año que viene, ¿eh? Eso es bueno. Eso puede ser. Che, no había nominación para gente que está atrás de la cámara. Deberían, deberían. Deberían. Igual yo banco. Me da como la bicha de Nico. Para la bicha de Nico escucho que estábamos hablando de hoy y entró al final. Obvio, para mí, tenés todavía el tiempo. O sea, para mí es un buen... Tiene potencial para ser influencer. Tiene una novia que es una celebridad y podría empezar a crear su propio contenido. Y el año que viene... Sí, obvio. Él registró. Hace cosas muy gruesas porque mueve la editora y bueno, hace todo bien. Él vio que el género masculino estaba en falta y dijo, yo nos voy a salvar a todos. Opa, la gente está como loca. Esto es un 10. Obi Reinote. De lejos pensé que era Animal Print. Muy jugado. Fue muy Stranger Things. Che, me gusta todo un traje de Animal Print, también de hombre. Son unos pelotudos que no se visten bien. ¿Sabés qué le cambiaría yo, Obi, nada más? Contame. Me hubiese gustado que el chaleco no se pegara con el saco. Pero esa es la clave de la cuestión. A mí me gusta que sea todo igual. Si el chaleco hubiese sido invertido. Ah, te está diciendo que es una mierda lo que hiciste. No, 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 me copa, me copa. Voy a decir que sea marrón. Si el chaleco hubiese sido invertido, negro con las letras en el color del marrón. Claro, esto es cremible. Me hubiese copado como algo que corte un poquito. A mí me gusta así. Si se hubiera cortado, le quitaba la potencia a las palabras. O sea, para ustedes está bien que Obi, que no está nominado, vaya más lindo de lo que fue Lizardo. Para mí era necesario. No, no fui más lindo. Para mí fuiste canchero, estás lindo. Para mí hoy yo te voy a poner un 10. Nada que ver a lo que quiso hacer Santiago Maratea una vez, que fue uno de los primeros Martín Fierro digital, que puso una remera que sea Tinelli, no es influencia, como dijo, voy a ser re transgresor. Eso no, ahora, ir con algo así que dice protesta, como... Me gusta, a un negocio de marcas. Con una marca que se llama protesta, una cosa de marcas. Yo solamente quiero decir esto. No es un poco, lo que yo planteo es, para mí Obi está muy lindo, y ese corte de pelo te lo devoro, dicen acá. ¿No es un poco la dama de honor, se llama la del casamiento? Que se viste de blanco. Que quiere ser mejor que la novia. Sí, que quiere ser mejor que la novia. Pregunto. No, él fue con su look. Pregunto, pregunto. No tiene que ir... ¿Pero qué vos decís que tiene que ir menos de Elizardo porque no estaba nominado? ¿De cachete? Esas preguntas que yo tiro al aire. No, no. No, nunca menos. No, les parece que está bien que vaya más lindo que Elizardo. Nunca menos, menos un evento así. Después la gente lo mira, porque ahí van varias marcas. Y van a decir, che, este chico lo contactemos, porque lo veo para lifestyle. ¿Y el que viene? Se gana el de oro. Y todo, se queda mirando así. Yo no sé si le gustó a Elizardo, por ejemplo, o a Cachete. Cachete lo vio a Obi y así los huevitos se le hicieron. Ahí me dijeron que Elizardo no viene a ser roomies hoy. Porque se quedó llorando en la ducha, desnudo, masturbándose. Pero ganó, ganó, pero ganó Lizardo. Ganó, sí, bueno, pero no ganó el más fachero porque fue Obi. Perdió Cachete y perdió Lola, pero ganó Lizardo. Hay un ídolo en roomies. Acá dicen que soportes, ninguno se animó a esto. Está tenista Martín Fierro, Obi muy original. Ese corte de pelo, el verdadero qué hombre. Cachete estaba hermoso, Cachete estaba lindo. Cachete es lindo. No, chicos, estamos haciendo chistes. Claro. No sé, no. Todos son lindos. Mirá, acá Santiago Artemis. Es un incomprendido. Pero yo este, de todos los looks que hace que el año pasado fue vestido medio de David Bowie a los Martín Fierro, raro. Pero acá, en este, me gusta. Trabagótico con ese acolchado que se usa. Esto en la Met Gala va. Me encanta Santiago Artemis. Chicos, esto está bien. Bueno, pero es lo que esperás de un diseñador de moda. Para mí esto, claro. Me quedé con ganas. Exactamente. Yo de la influencer, digamos, también espero un poco de jugada y que se la juegue. La frazada que se llevó. Sí. No querés salir de la cama. No, pero aparte imagínate salir así vestido divino porque no tenés frío. ¿Cómo entras al taxi, no? ¿Cómo entras al auto? Al Didi que se pidió para ir. Qué frío. Dice acá, no me gusta nada, dice Rosa. Parece una manta de frío. Bueno, sí, pero estamos en invierno y también me parece que no está mal. Pará, mostrame a Nico. Quiero ver el look de Nico y de nuestro Nico. Ah, pensé que decías Nico Kiatto. No, Nico Kiatto ya lo digo. A ver, Nico. Vos te calienta Nico Kiatto, siempre te calentó. Me gusta que tiene un poco de barrio y un poco de cheto. Pero te calienta un poco Nico Kiatto, siempre te calientó. Mirálo a Nico. Nico está muy linda. Está muy lindo. Polerita negra y saquito negro. Pero mirá lo que es ese hombre no quiso para canalizarlo. Ese hombre no quiso para canalizarlo. Que me mira y me desnuda. Por favor, quiero una lluvia de amor para Nico de lo lindo que estaba. Si, Nico canta. Nico se canta a sí mismo. No, pero me venía cantando esa canción. Me encanta el look de Nico, dice acá Tamara Nunca me había puesto polerita Polerita me gusta, dice Virginia A mí me gusta polerita Los que más tienen, tanto de negro A mí me parece sexy el hombre que usa polerita Yo estaba usando polerita el año pasado Me iba a poner un collar Pero después dijimos no Pero está embarazada Estamos todos acá, escuchando No, porque no va a ser frío Soy una mujer embarazada Yo sé que quieres aprovechar que esté embarazada Y poder hacer todo tipo de cosas Porque va a ser frío No, pero polerita a los hombres le va bien Por ejemplo a Gustavo no le gusta usar polera Porque ahí dicen polera negra sí, polera blanca no Es cierto, polera blanca No, polera blanca queda muy lindo Si tenés como el pelito No, lindo, lindo, lindo Yo sabés los pezones con una polera blanca Lo que se me hacen Es cierto que las tetitas Los que tenemos tetitas Se ponen una cinta que les... No, pero... Pero bueno, salió con estos patis, amiga No Las cosieron igual con la polerita esa ¿Qué? La polerita me salió... Me descosieron Y si las poleritas... Salió carísimo Una buena polerita con tela linda es cara Ay, chico... Chiquito Yo tenía una polerita Para alguno laburo, ¿no? La perdí No, más o menos Creo que... Yo tenía una polera, creo que mi ex la tiró a basura Me la tiró a basura Listo, mejor, amigo Chau, chau, chau Está muy bien la polera con el saco porque te tapa las tetas Claro, es como que el saco... No, las tetas Digo, yo me salía polera porque... La polera con el saquito queda lindo Chicos, mirá esta Encima de blanco se marca más la teta Ay, Iti, no quiero ver tu teta ¿Puedo morder el pezón? Sí, obvio, podés Pero mirá como se mueve esta gelatina No, Iti, no quiero ver tu teta No, chicos No Ché, ché, ché ¿Hában a ver? No, otro, otro look Che, que está caro Está caro, Gil Dale, otro look Acá dicen, se puede poner cualquier cosa Yo voy a defender Está hermoso Está muy linda La polerita para mí suma Chicos, nos quedamos sin looks Pero hay tendencias En medio de Dandy Vamos con las tendencias Ah, hay muchas tendencias que me gustaron mucho A ver, abrite hoy Ahorita que te entro Bueno, el chico de Me gusta el arte Ah, apareció el chico Me gusta el arte Que fue muy bulineado Cuando bulinear estaba bien Porque hubo una época que bulinear En las redes sociales Y en la gente bulineaba Y no decía nada No sé si estaba bien Estaba de moda O sea, está, exacto O sea, eso quise decir Porque antes decías Me gusta el arte Y lo limitabas Y era todo risa Pero hoy lo hacés Y sos un pelotudo Aparte de un niño ¿Cómo te vas a reír de un niño? De un niño y hijo Que la pasó muy mal después A verlo como está ahora Obvio Está igual Que fue de su vida Y también el Simón habría que ver cómo está Mi familia es jurío ¿Te gusta mi Warhol? El noticia Igual Che, está igual Ah, esto no podemos, ¿no? A ver ¿Por qué no podemos? En el futuro Todos van a tener 15 minutos de fama ¿Cómo fueron tus 15 minutos? Sacame a Malnati No lo sé Debo haber estado en el baño Esos 15 minutos Ay no Si fui famoso No me di cuenta Y en un momento Como que sonaba Que ser famoso Iba a venir con más consecuencias Porque todos los famosos Tienen plata No tengo plata Eso no es verdad No sé si todos los famosos Tienen plata Eso eran los 90 Yo no sé si me consideraría famoso Pero esos 15 minutos No, es viral No es famoso ¿Ponele? Chicos, me quiero saber Quizás No estoy seguro ¿Cómo te sacudís Ser el chico de Me gusta el arte? ¿Cómo te lo sacás de encima? No te lo sacás Pero no me parece Que sea una parte Tan sustancial De mi vida Mi vida Lo amo No, no, no Y es medio como que Una molestia Que todo el mundo Base su percepción De mí En Quién era Hace 10 años Y nosotros la acabamos De presentar al chico Que dice la Sí, sacalo, sacalo Porque me puse otra vez Una foto Mirá de quién te gusta hacer Aparte, él estaba Haciendo una nota Que él estaba con su abuela Haciendo cosas Aparte, qué cosa más linda Claro Me gustaba el arte Me gustan los videojuegos O sea, el punto que hemos llegado De una sociedad Que un niño Que en vez de decir Tipo, me gusta Hacerme la paja Y matar gente En el Counter Strike Dice Me gusta el arte Amigo, me destruyó Y se burlan de él Acá está mostrando Para, está mostrando su arte ¿Ya se dedica al arte? Un poquito Claro A ver si Esto sí, esto sí Esto sí Che, se dedica al arte Qué lindo Mirá Eso fue un intento En historieta Me había dado por inventar un idioma Ah, es un de avanzada Dibujaba las bocas y me salían raras Y no me gustaba como quedaban así Mirá, chicos Dibuja espectacular Compra, ¿eh? Realmente le gustaba el arte Realmente le gustaba el arte Hasta cortenla ustedes No, no Pero estamos bancando su presente No su pasado Me parece hermoso Me gusta como dibuja Está bueno que él use Todo lo que pasó Que lo volvieron Para que después Tenga esa visita Para que lo veamos hacer Cosas realmente hermosas Claro, para que puedas A ver, usarlo Para capitalizarlo Para algo bueno, boludo Este Liniers Le mandó un besito Viene ahí ¿En serio? Pero chicos Hace cosas muy lindas Creo que nadie en toda mi carrera Me hizo mejor publicidad Que este amigo Porque hasta el día de hoy Me dicen A la gente que le gusta el arte Y le gusta Liniers Así que Una vez más, Juan Gracias ¡Ahhh! ¡Qué cariño, Juan! Y ojalá que le vaya muy bien Porque lo hace muy bien Aparentemente O sea, lo que vimos Es hermoso Ojalá todo lo que le hicieron Porque yo no voy a formar parte de eso Porque no estaba en los medios Para, pero todo Ya vamos a decir la verdad También era otra época Donde, digamos La gente se reía Y no ha pasado nada Estaba muy mal, chicos Yo me lavo las manos de esta Yo no tengo nada que ver Yo tampoco estaba en la tele A él No, no, no Pero ¿sabés por qué? También porque a él Y al nene de mi familia jurío Lo descubrí como Yo sigo diciendo ¡Mi familia jurío! Sí, pero lo descubrí como Mucho tiempo después O sea, en el momento No, no, en serio ¿En serio? ¿Qué te haces el hippie? Acá dice él haciendo dibujos Y nosotros opinando Sobre la frazada de Artemis Che, yo también hago dibujos En mi casa Es nuestro arte también La vida Esto es arte La vida A ver otro Después tengo Vamos al rincón futbolístico De la cuestión Me encanta ¿Lo del Kun? ¿Tenés? Tengo No, vamos a esto Y después lo del Kun Tengo apodos Apodos que le ponen a un equipo A jugadores de un equipo Amo A ver qué tan ofensivos son Como por ejemplo Los siguientes A él le dicen Matafuegos ¿Saben por qué? Porque lo tienen por las dudas A él le dicen Palestina ¿Saben por qué? Porque no tiene estado No, qué cruel es Escombros ¿Dónde lo pones? Molesta Abeja Un pique Y muere Camino de cintura Porque está todo roto A ese le encantó a Pepo A ese le gustó mucho a Pepo Porque Pepo es Viene con Urbano Ay, chicos La gente que pone apodos Es muy creativa Ay, Dios ¿Qué más? ¿Qué más? Viagra Malhecha Porque no para una Malhecha No, no, Pepo está llorando La risa, chicos O sea, todos los días Venimos acá Nunca lo vi reírse Y yo tampoco Ay, Dios Excelente Che, Viagra Malhecho Está Es complejo Pero bueno Cajero automático ¿Por qué está en el banco? Ay, no Ahí bajó un poco Me encanta que están todos Chabones muy grandes Sí, claro Acá son veteranos todos Se detruchó ¿Por qué te caga el equipo? Che, este es muy bueno Pepo no aguanta No aguanta Luz alta Luzamos cuando no viene nadie Chicos, un médico para Pepo Chicos, Pepo no puede más Che, luz alta Porque cuando lo llamamos Cuando viene nadie Es buenísimo Es bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se terminan ¿Se terminaron? No, eh Asado con cuero No se puede dar vuelta ¿Por qué? No entiendo ese No te ves menos asado Orégano Lo ponemos para darle el gusto Ay, pobrecito Te con leche No hace Ay, no yo a leer No hace ni bien ni mal No hace ni bien ni mal Claro, un te con leche ¿Por qué es tan chiquito ese? Bueno, perfecto Che, muy buenos apodos, eh Muy buenos apodos, la verdad La verdad Felicitaciones Tengo tomado agua Te mandan acá Sí, sí, hidratate, amigo Y con eso damos inicio A un debate que se generó Y una pelea entre Davos y el Kun Agüero Que nos va a contar todo El chico que habla Que Virginia no sabe Y tiene hermoso Eh, la bolsa de grasa Que está al lado del Juario Eh, ayer jugó Boca Boca a la vuelta de la sudamericana Boca pasó algo que Nunca Perdió o ganó Pará Déjame que te voy a contar Bueno, perdón Dale Pasó algo que nunca había en mi vida De mirar fútbol No me retes a mí, ah ¿Cómo están Mónica y César, eh? No, vos Vos ¿De algo te domino? ¿Cómo estás? La mano en el hombro Ahí, ahí Lucha de poder Pasó algo que yo nunca había en mi vida Que es que a Boca Le expulsaron a un jugador A los nueve segundos Ah Sacaron del medio ¿Pero qué hizo? Pasó la pelota a un jugador A otro Otro a otro Y de golpe El jugador advíncula Le pisó la pierna a otro Al punto que le sacó una roja Ah, sí Entonces Boca jugó todo el partido Con uno menos Y a los nueve minutos Le metió en un gol A los veinte minutos Le metió en otro Pero bueno La peleó Fue a penales No sé qué Perdió en los penales Y Cristian Sancho estaba lesionado Cristian Sancho estaba lesionado Como lo conocemos a Edinson Cavani Como sabemos, claro Lo que pasó con tu dirección Fue que en el mundo del streaming Estaban haciendo el streaming El Kun Agüero ¿En vivo? En vivo El Kun Agüero y Coscu ¿O sea, ellos pueden transmitir el partido? Sí ¿Tienen los derechos? No, están charlando viéndolo Ah, pará Esa parte no la tengo Estaban el Kun Agüero Y Coscu Hinchas independientes No, el Kun Agüero y Coscu Sí Ah, el Kun Agüero y Coscu Y dicen Che, vamos a llamar a Davo Para que se une Para que se une A nuestro A nuestro streaming Que estamos haciendo ahora Desde su casa Sí Y Davo Que es un chafanático de Boca Vamos con eso primero si querés Sí Lo tengo A ver Respondió lo siguiente A ver No, no, primero lo del Kun y Coscu El Kun y Coscu Estuvo bien, pero no quiero hablar Estuvo bien Ah, ok No Esto pasó después Perfecto Yo te mando un video Yo te mando un video Donde está todo entero Sí, lo tengo Lo llaman a Davo Y dicen Che, Davo, querés salir Y Davo Ceneise Que es uno de los más reconocidos de tres Sí Streamer de fútbol Responde lo siguiente A ver Ahora sí Me encanta Davo Sos un agrandado ¿Y quién te crees que sos? No, este tampoco era El orden de factores Pero está bien, no importa No, pero poné el que te mandó Iti Sino que está ordenado Para que puedas entender Que yo no estoy entendiendo demasiado En el que está ordenado Ok, amigo No importa Te lo narro Está, el Kun Agüero El Kun y Coscu Lo llaman a Davo Y dicen Che, Davo, sumate al streaming Y Davo dice Amigo, estoy muy triste Porque perdió boca Sí No tengo ganas de sumarme un Discord Discord es la forma de que hablan Estoy deprimido No me sumo No me sumo Ok No tengo ganas Este sí, este sí Vamos Perdón, eh Ahí está, mandando el audio Estoy en stream No, la verdad que no tengo ganas, amigo No es con ustedes Simplemente no tengo ganas Me tuve un Discord Hoy, después de que Boca pierda Sepan entenderme Abrazo grande Estuvo bien, pero no quiero hablar Estuvo bien Coscu le cuenta que lo respondió Listo Dabo no quiere hablar Listo Y el Kun como que se ofende Yo tampoco te llamé Listo Coscu te quiso hablar de onda Lo limpiaste Bien Pero ¿sabes qué pasa, Davo? La vuelta Nunca escupa para arriba, pa Porque te puede caer Ay, mira la cámara Da mucha vuelta Seguramente ahora no necesitas de nadie, eh Seguramente ahora no necesitas de nadie Pero va a haber algún momento Que vas a necesitar de alguien Pero le dijo que estaba muy triste O sea, no es que le dijo Chupame un huevo No quiero salir, estúpido Le dijo Acaba de perder Boca O sea, para un hincha de Boca Aparte el Kun no es de Boca también No, el Kun es independiente Bueno, por eso No lo he entendido Porque si vos sos fanático de tu club Un poco lo meo Y pierde, eh Y vos haces fudo O sea, Davo que es fanático Boludo Chicos, el ego que tiene el Kun Agüero Pero podés decir No quiere salir ¿Qué pasa? Y lo peor es que Davo es muy respetuoso Mirá, ese video sigue Porque le avisan a Davo Que le están diciendo eso Mirá, ponle El Kun está diciendo Que sos un agrandado ¿Y quién te crees que sos? ¿En serio me está diciendo eso? Lo amo a Davo Bueno Es muy respetuoso, Davo ¿Qué puedo decir yo? Ya está triste igual A ver No soy ni agrandado Ni me creo más que nadie Simplemente Boca viene y llega afuera Y no tengo ganas De hacer un Discord Con alguien No es algo con él Simplemente no tengo ganas De hacer un Discord con alguien Eso es lo que yo creo Lo que yo pienso Lo bueno que es No, no, no está armado Chicos No está armado Le digo por qué Como lo siento yo Yo en este momento No siento que tengo ganas De hablar con otra persona Estás perfecto lo que dice Con Agüero Ni con el Coscu No quiero abrazar Pero el Coscu lo entiende Coscu lo entiende Y de hecho Llamativamente Porque como que no está En el quilombo Coscu Ayer Coscu Digo hoy Coscu tuiteó Poniendo No entiendo por qué Me quieren funar a mí No sé lo tenés Fue el Kun A ver ponémelo Coscu tuiteó Increíble que me están funando a mí Literalmente no dije nada Y me cansé de defender a Davo Chúpeme la verga un ratito Yo es que van a estar esto También este Coscu siempre se sube Como me cansé de defender a Davo No necesita que nadie lo defienda tampoco Yo les explico No hizo nada terrible No hizo nada malo Ni siquiera A la gente que dice Ya no saben cómo generar contenido Les explico esto Porque posiblemente No formen parte de ese mundillo Davo Streamea todos los días 3-4 horas Coscu todos los días Streamea 5 horas No tienen problema La gente del streaming En cómo generar Y no tienen problema De generar contenido Claro Todos los días Están 5-6 horas Streameando Viendo fútbol Hablan Menos Davo Que si juega a Boca Pierde o gane Tiene horas de horas De contenido para hacer Porque la gente lo sigue O sea No está armado Porque no le sirve para nada Davo es realmente muy hicha de Boca Yo no veo nada de Davo Porque no sé edad de fútbol Pero en TikTok lo sigo Y amo ver los recortes De TikTok de Davo O sea me quedo mirando Todo lo que dura en el TikTok Lo escucho a Davo Perdón Lo amo De todos es el mejor para mí Y el Kun La verdad que El Kun Agüero Desde que dejó el fútbol Se volvió un imbécil Y lo voy a decir Con todas las letras No Iti Estás yendo muy fuerte Se volvió un tarado Que se cree que puede Mear todo el tiempo A todo el mundo Todo el tiempo Se pelea con la gente Con toda la gente El chabón llegó al streaming A un lugar A un medio Donde había gente Que streameaba Hace años de años Y se cree muy poronga Porque es famoso de antes Y se pone a streamear Y desde que llegó Se peleó con un montón De streamers Mea a todos Todo el tiempo Lo forrea Pero Davo ¿Qué le debe a Kun Agüero? Le dijo respetuosamente No quiero salir Porque perdió boca No es que me da paja Le dijo Que podía haber sido Porque me da paja Puede ser que no quiera Pero ponele Le dio una razón Le dijo Estoy deprimido Acaba de quedar afuera Mi equipo No tengo ganas Y algún Las cosas vuelven en la vida Esas frases vacías De futbolista De declarando Yo una vez Se lo dije Profesores No escupas para arriba ¿No escupas para arriba? ¿Le dijiste un profe? Sí ¿En serio? Le dije La vida da muchas vueltas Y algún día Vos vas a necesitar de mí ¿En serio? ¿Qué era? ¿Qué era después de que te bochó o algo así? Sí Mirá Y algún día Vos vas a necesitar de mí Muy específico ¿En qué la iba a necesitar? En realidad Le dije a un familiar Esa frase Y a un profesor antes Ah Fue una semana Fue una semana que aprendiste esa frase Y se la dijiste a dos personas Debe ser Tenía Empezaste a apretar gente Sí, tenía Él fue en el 2008, 2009 Le dijiste ¿Algún día vas a necesitar de mí? Estabas medio subida en esa época No, no 2007 Al profesor se lo dije en el 2008 ¿Y qué te dijo el profe? Nada Se quedó mudo Dale amiga Volve a recursar Éxitos Vuelve en marzo No vemos el año que viene Pará Voy a decir Con la distancia Fue un forro Ganaste Fue un hijo No, no Porque no necesitó de mí todavía Claro Ahí voy a ganar Por ahora El día que el chabón necesita un canje Y el familiar Bueno Del familiar veremos El día que necesiten Bastante forro los dos Hoy volvería a decirle los mismos ¿Quién es el de gorrita? Que un abuelo alguien sabe Imbécil No, boludo Pero fuera de joda El mundo del streaming Más allá de alguna pelea en general Se considera un mundo muy unido Donde la gente hace muchas colaboraciones Se bancan Hacen eventos A diferencia de otros lugares Como la tele O otras cosas Los streamers No, los canales de streaming Los streamers Hacen la velada de anoche Pero por qué se enoja tanto el Kun Acá la hace Luquita Todos se conocen Ya sé Pero por qué está tan enojado el Kun Porque Davo la está pegando mucho más Y es como que hay un resentimiento Es Ahora que la estás pegando No querés salir en mi stream ¿Sería? Porque es el clásico pibe Que desde que tiene plata y éxito Piensa que todo el mundo Se tiene que arrodillar Y besarle los pies Claro, como es el Kun Es el Kun Si yo te invito Tenés que venir Soy el Kun Agüero Hay como Hay como una comunidad Como los rangos No, como que Hay muchos eventos Como esto de la Kingsley Y todo Que se invitó mucho a Davo A participar a varias cosas Y no fue Y Davo no va ¿Y cuál es el problema? Que no quiere Y lo explica con tres buena onda Para mí eso lo hace mucho más Digamos Su comunidad lo debe respetar mucho más Cuando hace cosas que realmente quiere hacer Obvio, de hecho él dice Yo quiero estar en mi casa Con mi mamá Con mi papá Ay, yo lo banco Porque yo también me siento un poco Como una persona que me gusta Estar en el medio Es lo que hablábamos antes, boluda Soy un outsider No me gusta ir a los eventos Por ir a hacer caretaje No me gusta No me gusta Y tienen que respetar eso también Soy Davo Davo te amo Soy la Davo de la farándula Si yo sería más joven Estaría enamorada de Davo Sí, eso lo decís siempre Siempre Porque soy grande Ya Davo estoy embarazada Sí, estás embarazada Y no de Davo Aclaremos eso La impunidad que te va a estar embarazada Las cosas que podés hacer Y después ir a estar embarazada Y sí, porque qué voy a decir Qué me va a decir Gustavo Estás tiroteando Pero flaco estoy embarazada Ya está Ya llegaste primero vos, amigo El Kun es uno de los accionistas De la Kingsley Que es una cosa que está muy de moda ahora Que es como una versión del fútbol Con otras reglas, no sé qué Y lo invitaron y Davo siempre declinó Y dijo, no, yo no quiero ir A mí me gusta estar acá No me gusta viajar No quiero irme a streamear con Ibai Quiero estar en mi casita con mi novia Es un chabón tranquilo, boludo Dejen de romperle las pelotas Pero aparte me pareció re respetuoso Que, o sea, me parece aparte que el Kun Como también, digamos O Coskun Me imagino que les gusta el fútbol Hacen cosas de fútbol, ¿entienden? También la frustración de un hincha Cuando pierde su equipo, boludo Entonces tenés que entender Que no tiene ganas Claro O sea que, por ejemplo, el Kun Perdía en su selección En su equipo Después le decían Che, vamos a comer No tengo ganas, flaco Quiero quedarme a dormir Y comer chistito No me abrace la puerta Porque si querés Estaba un descargo Y no es porque soy hincha de Racing Pero el Kun Agüero Es un mercenario del fútbol No Sí, te lo voy a decir Corta Es un mercenario del fútbol Amigo A mí no me preocupa Que le haga un juicio A la casa de streaming A mí me preocupa Pará porque el lunes Está invitado el Kun Agüero No, a ver Es del fútbol, digo Es un chabón A mí me ningunió El Kun Agüero Mirá, ahí tenés Está embarazada No, pará El Kun Agüero Me quiso ningunear Y dijo bien mi nombre Juario Porque viste que generalmente Por ejemplo Daniel Osvaldo Dijo Jujaniu No sé qué Y él dijo Eh, Juario Y lo dijo bien Ah, lo corrigió Lo corrigió Muy bien Muy buena Porque yo dije Que se habían separado Con la novia Antes de estar mal Hace un montón Claro Porque se habían dejado de seguir Y dijo No, no es mentira La semana sí estamos separados Después sí volvieron Nada Mirá Así que hay 66% De esta mesa Que no está con el Kun Agüero Claro, yo tampoco Si es un antisemita Evidentemente Ay, chicos, pare De golpe le decían de todo Eh, eh Y si te dijo Dice, está medio dolido el Kun Porque Davo no lo sigue En todo lo que hace Es verdad que Davo no lo sigue En todo lo que hace No, eso es normal No lo, no lo Claro Acá de Juario El Polaco te desbloqueó Te preguntan No me desbloqueó el Polaco Acá dicen Estoy de acuerdo con el de Gorrita Deberíamos poner un contador Hasta que te desbloquee Tipo, días de Juario No, no, igual ya hablamos Con el Polaco Yo tengo muy buena onda Con el Polaco Lo más Pero es como que Ya es gracioso Que me tenga bloqueada ¿Entendés? Sí Ya es gracioso Es como Soltá, amigo Sí, tengo un video Donde él me dice No, vos me tenés bloqueada A mí, ¿entendés? Es como que Él tiene la teoría Ahora que yo lo bloqueé A él ¿Cómo lo voy a bloquear? Pero a mí me divierte el Polaco No, no Que no me tenga bloqueada Me chupo Qué bueno que está el Polaco Si quieren tengo el de la viuda El Polaco es muy sexy Es muy sexy Tengo el de la viuda Para cerrar el programa Y la semana A ver Resulta que Ella enviudó Sí Y con las cenizas De su difunto esposo Sí, ¿qué hizo? ¿Las tiró en el jardín? ¿Qué hizo? ¿Se las aspiró? No, no Como Kate Richards Generalmente van al mar Las debe haber tirado en el mar Puede ser algo mucho más romántico O en la cancha de fútbol Viste que es equipo de algo O sí Algo así No Se hizo un Un pene ¿Qué? No entiendo Un pene de plástico No es consolador Sería un ¿Cómo se dice? Un dildo Se hizo un dildo Con las cenizas De su difunto esposo No entiendo lo que me estás narrando Y acá lo muestran A ver ¿Por qué está vestida así? ¿Por qué está vestida como Emilia Mendes? Traduzco por si alguien no entendió Además el dildo es una réplica Del pene de su difunto Chicos, tiene una remera que dice I love pegging men Está vestida Tiene una remera que dice I love pegging men Que es cogerse hombres con cinturón Con cinturonca Diablos, Emilia Mendes Eso hiciste con la ceniza de Duki Me parece mucho Y él dice Andaba bien el fiafre Dicen acá Dice Él está acá Es una maraca lo que tiene Pero imagínate cada vez que la mina va Y el tipo diciendo Va Quiero Me morí ya Déjame ir Un palo de lluvia era El fantasma cada vez Diciendo ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Por esto? Pero aparte chicos En qué momento Lo que me perturba esto En qué momento sacó el molde Para hacer la imitación del pene de él ¿Posmorte o no? En un momento le dijo Amor Yo si te morí Ahí está recto Ahí está recto Para mí capaz que Él tenía algún problema Sabía que iba a pasar Y le dijo ¿Me dejas que con masilla fría Te lo pongo alrededor? No, capaz que el marido Era un tóxico Le dijo No vas a acostarte con otra persona Te voy a dejar el molde de mi pene Esta no te la vas a olvidar nunca Poné las cenizas Te voy a dejar el molde de mi pene Igual incluye que fue a alguien Dijo, che, necesito hacer un molde de mi pene ¿Me podés ayudar? ¿Puedes detectártelo? Ah, ok, ok, ok Acá dicen que de perturbada Duki dijo Que he cambiado de esta Emilia El boludo está vestida Como Emilia Mertes Por vos me hago un olipán Por vos me hago Un molde de pene Un molde de pene Chicos Para que todos puedan ver Lo rico que me comes Ay, por favor Bueno, bueno, se entendió Me parece que nos vamos Con una nota alta Che, qué loco Hacerse un ¿Ustedes guardarían cenizas de gente? No Yo tengo una negra No, no importa No me voy a contar A mí me da miedo O sea, para después tirarla quizás Claro, pero no para tener Pero hay gente que tiene la casa Sí, que está tipo el jardín Está ahí, está ahí No ¿Cuál es? No Yo una vez Fui a una reunión Y tiraste las cenizas Por la muerte de alguien Pará Por la muerte de alguien Que estaba en cenizas Y estábamos tomando a alguien Y estábamos Ja, ja, ja Esto es un homenaje Porque a él le gustaba mucho A él le gustaba mucho pasarla bien Entonces no sé qué Estaban ahí las cenizas Y yo Ja, 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 ja Che, nos aspiramos las cenizas Y todo se devuelve Cambió la onda Y me dijeron No, ¿qué decís? Y yo que no Pensé que venía por ahí la noche ¿Qué? Pero como en chiste lo dije, boludo ¿Cómo te vas a aspirar las cenizas? Porque en ese momento Estaba muy de moda Que el turco García Se había aspirado al viejo ¿Se acuerdan? No, no se aspiró Claro, pero Bueno, que había hecho algo Pero lo que digo Se hizo una línea arriba del viejo Bueno, pero digo Quise hacer un chiste Mejor aún Quise hacer un chiste En un ambiente En donde estábamos todos fijeando Bueno, esa era una droga No sé cómo se dice Quise hacer un chiste Y quedé como el orto Porque obviamente Le decían chiste, chicos Y todos se quedan como No, ¿qué es? Sí, chabón Sos desubicado Yo dije, no, pero Era un chiste No, sos un enfermo Y dije, boludo Quedé como el orto Y sí, la verdad que sí Pero bueno, para mí Es medio perturbador La gente que se queda Con la ceniza en la casa Ahora está bien Ceniza, tirarla El universo, listo Pero ¿Qué estás salando Unas papas, boludo? ¿Qué es esto? Pero esa gente que dice Acá está mi tío Y está en una No No No, no Acá dicen En noviembre Me quiero matar Amiga, no agarres un bache No agarres un bache Poner una cinta, coach Porque si agarrás un bache Y huela todo adentro ¿Se quiere matar Por llevar la ceniza O por ir a Santiago del Estero? No sé Buen día, yo que sé Nos dice alguien A las once y media Nos vamos Like al vivo No, capaz que estaban Diciendo No, porque dicen Like al vivo Like al vivo Saludos a los gordos Bueno, chiquis Hemos llegado al final Del programa Al final de la semana Al final de la semana Porque mañana es sabadito Qué lindo Dicen que viene Un fin de semana Fresco Medio lluvioso Así que lavar la ropa Oiti Y no sé qué va a pasar El fin de semana Porque no sé mucho Del clima Pero dicen que va a estar frío Bueno Pero va a estar calio En nuestros corazones Va a estar muy calio Así que aprovechen Para descansar Para dormir Para recargar energías Los queremos mucho Mucho Los queremos Nos vemos la semana que viene La otra Nos vemos la semana que viene Que tenemos noticias Algunas sorpresas Sorpresitas Se vienen cositas Se vienen cositas Estini Estini O se van cositas Quizá Quizá Bueno Boludo Bueno Quédense con roomies Que ya llegan Van a hablar obviamente De todo lo que pasó En los premios Ídolo Y un montón de cosas Más Así que bueno Que tengan un hermoso Fin de semana Los quiero Nos vemos el lunes A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Y yo que sé Chau 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 Si es un perro y habla Y Pluto es un perro Y no habla Yo que sé ¿A dónde se va a viaje Y regresa a la gente Que vive en Madrid? Yo que sé ¿Por qué salgo De la ducha chivado? Yo que sé ¿Dónde estudia medicina El doctor ahorro? Yo que sé ¿La naranja Que se llama naranja Por el color? Yo que sé ¿El color se llama Naranja por la fruta? Yo que sé Estoy solo pensando Que tengo que comer Que juro Tengo mucha hambre Te pongo estupida Disculpen La vi a Tuli en el desfile de Kossiuco, un look medio parecido, ¿eh? Pelicorti, ruletis, hola. Soy un queso cocinando. Si me hacen cocinar, probablemente todo lo mío lo queme. No quiere cocinar.